Se dice que el amor de un padre hacia un hijo es incondicional y así es como lo demuestran varias personas que duermen afuera del hospital infantil desde hace varios días, sin importar el clima, con tal de estar cerca de su ser querido. Tenemos como 20 días. Pues ya voy para 15 días. Cartones, periódicos, plásticos, ramas y en ocasiones alguna cobija es lo que usan para protegerse durante las noches de lluvia, frío o calor. Estas personas que la mayoría de las veces vienen desde lugares muy lejanos. Sí, pues ya al parecer traemos nuestras cosas y toda nuestra ropa y lo que se necesita aquí. ¿Qué es lo que traen para pasar la noche? Nomás nuestras cobijas y nada más. Traemos una cobija, dos nada más. Nos tendremos una y nos cobijamos otra. Las lluvias que se han registrado durante los últimos días, la falta de medicamento y la escasez de comida en el hospital, es otra problemática que tienen que sortear estas personas que ya enfrentan el dolor de tener un ser querido enfermo. Nos metemos a un tejadito que está ahí adentro. ¿Los dejan para mojarse? El otro día estaba llueve, llueve, hasta los palos se cayeron ahí las ramas. Allá andaban, unos les corriamos para acá y otros para allá. Además de mantener la fe en que sus seres queridos pronto recuperen su salud, los familiares de pacientes del Hospital Infantil y Civil de Morelia confían en que pronto se restablezca el abasto de medicamento y alimento que por adeudas de las autoridades con proveedores se ha complicado en los últimos meses. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.